Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Esto es lo que le sucede a tu cuerpo cuando dejas de comer grasa. Cuando cuidamos de nuestra salud y queremos bajar de peso lo primero que hacemos es dejar de consumir grasas. Pero lo que muchas personas no saben es que representan un componente nutricional muy importante que no debe excluirse de ningún plan alimenticio. Y por más irónico que suene, si no consumimos suficiente de ellas podemos tener dificultades para adelgazar y perder grasa abdominal. Pero esos no son los efectos más graves de una deficiencia de grasa, sino que también puede ser nociva para el rendimiento físico y mental. Así que en esta ocasión te daremos a conocer qué es lo que pasa cuando dejas de comer grasa. Esto pasa cuando dejas de comer grasa. Te sientes más hambriento. Si no consumes suficiente de determinado macronutriente, terminarás buscando las calorías en otro lugar. Por lo general, aquellas personas que no comen la cantidad recomendada de grasas lo compensan aumentando su consumo de carbohidratos refinados. Según un estudio del American Journal of Clinical Nutrition la grasa provoca que la absorción de alimentos sea más lenta. De esta manera, nos ayuda a permanecer saciados por más tiempo y evita que comamos en exceso. No proteges a tu corazón. Un estudio realizado por el New England Journal of Medicine comprobó que una dieta mediterránea con un consumo moderado de grasas tiene mayores beneficios para la salud del corazón y del sistema nervioso que una dieta con un consumo bajo o nulo de grasas. Las grasas monoinsaturadas aumentan los niveles de colesterol bueno en el cuerpo y reducen el riesgo de sufrir cardiopatías. Tu cuerpo se inflama. Cuando no consumes suficiente grasa te pierdes de obtener sus grandes beneficios y uno de ellos es luchar contra la inflamación. Principalmente si excluyes las grasas poliinsaturadas y ácidos grasos omega 3. Aumentas el riesgo de sufrir cáncer. Muchas personas consideran que las dietas bajas en grasas son las más efectivas para adelgazar. No obstante, muchos alimentos procesados que prometen ser bajos en su contenido de grasa contienen muchos aditivos artificiales para reforzar su sabor. Estos productos son muy nocivos para la salud y un estudio reciente de la Universidad de Georgia demostró que pueden incluso ser una causa de cáncer de colon. Deficiencia de vitaminas. Las vitaminas A, D, E y K se absorben con grasa. Esto significa que solo son asimiladas una vez que se disuelven en grasa. Luego de que se distribuyen en el cuerpo, las vitaminas se almacenan en el hígado y el tejido graso para usarse a largo plazo. Pero cuando el consumo de grasas es insuficiente, la absorción no puede realizarse y el nivel de dichas vitaminas en el cuerpo es bajo. Como puedes ver dejar de comer grasa tampoco es bueno para tu cuerpo, debes de consumirla con moderación. Comparte esta publicación. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos.